No me pregunto, a ver, tienes tus besos, suave, trato de escaparme, suave, y me siento presuave Besa, besa, besa un poquito, suave, básame esa voz, besame esa voz, se llameo toda aquí, suave No me pregunto, a ver, tienes tus besos, suave, trato de escaparme, suave ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!